Porque la calle lo pidió, porque la calle lo pidió Nosotros somos de barrio K-K-K-K-Kanjavix, volumen 2 Escuchas lo mejor, desechas, Ekan DJ, 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 Emerson Nosotros somos de barrio Tú no viste lo que yo, no viviste como yo No creciste donde yo soy, de barrio Tú no viste lo que yo, no aprendiste como yo Ganjavix, volumen 2 Yo soy de barrio, barrio El chamatito primero, fui pandillero Luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, vengo de cero Nací en el río, nada espero Pero esta vida me encanta El chamatito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y ampas, tengo lo que quiero y lucho Pero es lo que me falta, esta vida me encanta Siempre los escucho, pero no les hago ganas Check, uno, dos Oh, shit, otra vez llegó el boss Y hoy, ando más suelto que la greña de la Trevis Soy pa' esos payasos más gorilas que Femme Davis Como lo vio en la tele, tumbado